No hay gente que me ha tachado de repetitivo He hecho una recopilación para que veáis Que no son iguales, que algo cambia ¿Pero qué es para? ¿Pero qué es para? ¿Qué es para? ¡Ey! Hola Me cago ¿Mi dios qué? ¡Ey! 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 Me encanta ¡Ey! Requeso ¡Ey! Hola amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¿Hola? ¿Hombre? ¿Hola amigo? ¿Hombre? ¿El otro día? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chavales? ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ey! Hola amigos ¡Ey! 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 Hijos de puta! ¿Qué pasa señora? ¿Qué pasa? 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 ¡Pantano, que pas, que paso, que paso, que paso! Hola